Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, estas son las posibilidades de Alex Palou para ser el nuevo piloto titular de Fórmula 1 para la temporada siguiente, o sea la 2024 y bueno, como sabemos, el actual líder del campeonato de la IndyCar no posee un asiento firmado aún para la temporada 2024 su futuro se divide entre seguir en el certamen de Estados Unidos o debutar de manera oficial en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, Alex Palou Montalvo es el nombre de moda en el mercado de pilotos, no solamente de la Fórmula 1 sino que también del automovilismo mundial y bueno, nadie se sabe por el momento dónde ni para qué equipo va a pilotar el año siguiente y bueno, la única respuesta certera es que ofrezca lo que le ofrezcan se lo habrá ganado gracias a su dominio en el certamen IndyCar y se van a repasar las opciones del joven piloto español oriundo a Barcelona de cara a la siguiente temporada 2024 y bueno, la Fórmula 1 es un destino improbable pero no imposible como sabemos, el piloto catalán está cumpliendo las labores como piloto reserva del equipo McLaren en la actual temporada 2023 y Zac Brown ya está invirtiendo mucho en su desarrollo con las pruebas privadas incluso con unos entrenamientos libres con el coche MSL60 aproximadamente y bueno, como sabemos la estructura británica tiene atado a Alex Palou pero no posee un hueco para él de cara a la siguiente campaña y bueno, sin embargo, ya hay numerosas alternativas para Alex Palou y las condiciones de su actual contrato que pueden dar pie a futuras firmas inesperadas y bueno, la batalla judicial entre el equipo Chip Ganassi Racing y McLaren Racing se salda con un año más de Alex en el CGR en IndyCar que fue compaginado con un doble programa piloto reserva la formación en el conjunto papá ya en la Fórmula 1 y bueno, el desenlace más lógico para el piloto oriundo de San Antonio de Villamayor es que se vista de naranja la siguiente campaña en la IndyCar aunque hay más puertas que aún no se han cerrado y que están a tiempo de abrirse bueno, según informa el medio The Race Palou posee un contrato de exclusividad que le impide conversar con otros contrincantes de la IndyCar antes del siguiente mes de septiembre a la vez los equipos Fórmula 1 tenían en teoría hasta el siguiente mes de julio para negociar con el entorno del piloto catalán y bueno, en el caso de que sea cierta esta información el plazo ya hubiera terminado y el piloto oriundo de Barcelona de 26 años de edad no aterrizaría la Fórmula 1 en la siguiente campaña y bueno, no obstante existen algunos equipos como Scudriel Fatauri y Williams que no confirmaron sus respectivos programas de cara a la siguiente temporada y barajan alternativas y bueno, aquí entra en juego el interés por Palou bueno, en el caso del equipo B de la estructura Red Bull no saben aún qué van a hacer con Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda o incluso con Ian Lusson siendo este el piloto mejor posicionado para ascender a la Fórmula 1 para la temporada siguiente con Scudriel Fatauri bueno, por su lado la formación con cuartel central domiciliado en Grove continúa confiando en Logan Sergent aunque el rendimiento del piloto debutante estadounidense está dejando bastante que desear y bueno, por mucho que sea una apuesta prematura en la cantera sería difícil para Williams rechazar al gran dominador de la categoría Indycar a costa mantener un piloto que no está trayendo los resultados del equipo a diferencia de Alex Albon y bueno Palou lidera el certamen estadounidense monoplaza con un colchón cómodo de 84 puntos sobre su inmediato perseguidor el estadounidense Joseph Newgarden que ganó las 500 millas de Indianapolis este año 1023 a falta de 4 competencias para la conclusión de la temporada el próximo día 10 de septiembre en Laguna Seca y bueno, es un dominio nunca antes visto desde que se unificó la Champ Car la antigua kart con la Indy Racing League en el año 1008 y por supuesto no está pasando desapercibido para nada y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao